vamos a ir ahora al jardín japonés vamos mi amor venite papi qué hermoso vestido de esa quinceañera parece una princesa hermoso todo se ve bien sin color mira los peces son unos peces grandototes wow le acaban de proponer matrimonio a esa muchacha what's up aquí vengo yo siga caminando mi amor aquí viene mami ajá te gusta papi qué rica se ve esa agüita daniel bien fresquecita mira daniel los peces a dónde está vamos a ver el agua tres cuatro y cinco muy bien vamos a seguir otra vez uno uy daniel dos tres cuatro y el último cinco despacito vamos a bajar despacito ay 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 hermoso espérate mi amorcito aquí a dónde a dónde allá para allá vámonos para allá entonces para dónde para allá hermoso mira papi el agua mira papi de arriba le hacemos casquillita ahí está vamos a ir vamos a ir para acá ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde nos quedamos?